Descansa ya Descansa ya Deja tus cargas y tristezas Ahí mismo donde estás Oí la voz, no vi la voz Que me insistía dulcemente En hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas En hacerme descansar? Es mi dolor y mi aflicción Son mis tristezas y mis cargas Que me impiden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre ya pagué lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya Gracias Señor Jesús Por tenerme en la luz de tu palabra Y se une la salmista Y se une la salmista Sarvia Judí Como no he de cantarte Al que mi amor Primero Descansa ya Descansa ya Deja Deja tus cargas Y tristezas Ahí ves todo Donde estás Hoy lo voy No vi lo voy Que me insistía dulcemente En hacerme descansar Y yo le dije ¿Quién eres tú? Oh dulce voz ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te empeñas? En hacerme descansar Si son mi dolor Y mi aflicción Son mis tristezas Y mis cargas Que te impiden Descansar Yo soy Jesús Te nace Tú eres mi hija Yo te amo Y te quiero Libertad Por ti morí En una cruz Con mi sangre Apagué lo que costó Tu libertad Descansa ya Descansa ya Ha sido un gran privilegio Cantarle a nuestro padre Hermana Teodora Y lo seguiremos haciendo Hasta que él venga Porque solo él Merece gloria Merece honra Por siempre Merece 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 Gracias.